Antes de su sonado paso por el GHV y PDTL5 era habitual su presencia y su sonrisa de oreja a oreja. Ahora mucho tiempo después ha decidido abrirse en canal y contar lo peor. Este miércoles, los kioscos españoles traen las mejores y las peores noticias de la prensa del corazón. Yvonne Reyes reconoce que se intentó suicidar, el nuevo novio de Alba Carrillo y Kiko Hernández en su mejor versión como padre son algunos de los temas que salen en portada. En la portada de Hola. Tenemos a la fabulosa Meghan Markle, que ha realizado un viaje a New York con avión privado. Instancia en el ático más lujoso y cuatro días de celebración con Amal Clooney y amigas. Parece que la mujer de Harry ha necesitado de un tiempo de relajación. En la misma revista también tenemos a Carolina y Carlota de Mónaco, muy tristes al despedir a Carla Herfeld. Ya lo avisaba este martes en Sálvame Antonio Montero, unas imágenes de Alba Carrillo y el portero del Real Madrid serían portada de la revista Semana. Parece que la ex mujer de Feliciano López ha vuelto a encontrar la felicidad al lado de un hombre, y no es otro que Courtois. Según asegura la revista, la pareja lleva semanas viéndose a escondidas. Junto con Alba Carrillo, Tamara Falco comparte la portada de este miércoles confesando que está de nuevo enamorada, Estoy ilusionada confiesa la hija de Isabel Preissler que posa con su mejor sonrisa. En lecturas tenemos a Ivonne Reyes que asegura que vivió un auténtico drama al lado de Pepe Navarro. Además ha contado por primera vez que tuvo que abortar dos veces porque así se lo pidió el presentador. Además, la ex concursante de Gran Hermano VIP detalla un encuentro que tuvo con él, en el año 2015, en el que se besaron. El titular es bastante impactante ya que la colaboradora asegura que, me tomé un bote de pastillas por Pepe Navarro. Jorge Javier Vázquez no ha querido ser menos y ha querido hablar para la revista en la que escribe sobre su relación con la comida y el peso. Como ya sabemos, el presentador ha perdido muchos kilos y se ha puesto en forma. Está en uno de sus mejores momentos ya que luce tipo y sonrisa. Muchos son los comentarios que se dedica a sí mismo cuando está en algún plato de televisión porque ahora se ve como nunca antes se había visto. Kiko Hernández protagoniza la portada de la revista Diez Minutos. Y es que ha ganado en salud. En ella podemos ver como el colaborador más resolutivo de Sálvame disfruta de su tiempo con sus hijas. Las menores ya tienen dos años y son el motivo de la felicidad de Kiko. En la misma portada vemos como Miguel Ángel Muñoz y Anaguerra cruzaron el charco para estar en la entrega de los premios Lo Nuestro. Parece que la relación entre ambos va viento en popa y cada vez están más unidos. En la revista Love nos sorprende una Tamara Falcó muy ilusionada con su futuro novio. Además Paloma Cuevas disfruta de unos días soleados en Marbella. En la revista Quere, se descubre el secreto mejor guardado de Lady Gaga en los Oscar 2019, llevaba un sujetador de la marca Kalenji.